Pero que camina, porque Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar la alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los ríos, tengo mis dientes pagoando el sonrío, la nieve me maquilla mis montañas, tengo el sol que me senta y la lluvia que me marca un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito. La luna es su boca, son las nubes de mi boca, más tanto foca, de los huevos con sus ojos desvareadas, con sus espíritus como la noche estrellada. Una línea de tierra adentro, una llave al bajo el sol en Cuba, soy el más caribe que me guía, la sacita saliendo rituales de agua bendita. Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la luz, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar la alegría. Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la luz, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, no puedes comprar las nubes, no puedes comprar las nubes, no puedes comprar la alegría, no puedes comprar mis nubes. No puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Por el sol de la vida La guerra no se le interesa Vamos caminando Pero no lo juro A mí se comparte Lo mío es suyo Si este pueblo no se ha abandonado Si se derrota Yo lo reconstruyo Tanto como que está aquí Yo lo reconstruyo A mí me recuerdes Si usted ya ha venido No me hace un fondo Ni más que el dominio Precuro pero nunca olvido Vamos caminando A mí se me espina cruza Vamos caminando Yo tanto como que se escucha Vamos elevando el camino Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Aquí estamos de pie ¡Que viva la América! ¡Que viva la América! ¡Que viva la América! ¡Que viva la América! ¡Que viva la América!